Un aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Danny! ¡Tenny, tenny! ¡Aplausos! ¡Vamos, Tepa! ¡Vamos, Tepa! Un paso, pero vuelvo al centro Un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos, pero vuelvo sin mirarte Tan lejos vince Dos pasos, y ya quedo sin creer Al son de la vida Mi destino es Acércate Acércate Y ya quedo sin creer Y ya quedo sin creer La conozco sin duda Si sube la música Todavía puedo escuchar Su voz angélica Y el viejo Dicen todo Ya es mi voz Te voy la Conozco Y ya Más cerca Más cerca Más cerca ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! ¡Cuánto más! ¡Cuánto más!